Lo que se sabe hasta el momento es que al menos una persona ha fallecido y 10 han quedado heridos, pero según anunciaba el presidente Volodymyr Zelensky, que se refería al ataque a este museo, él aseguraba que habían personas atrapadas bajo los escombros y a esta hora continúan la búsqueda. Él también se refería a esos intentos del gobierno de Moscú de atacar el patrimonio cultural ucraniano desde el comienzo de la invasión a gran escala el año pasado. Cómo han atacado muchos museos y centros culturales y también cómo atacan a la población civil, como es en este caso de Kupyansk, una ciudad que ha sido importantísima en esta guerra, especialmente en el este del país. Es importante para ambas tropas porque es un punto de comunicación entre el sur y el norte del este del país. Estuvo al comienzo en control de las fuerzas rusas, pero fue retomada otra vez por Ucrania en esa gran contraofensiva que se llevó a cabo en septiembre en el que se retomaron esas poblaciones de la provincia de Kharkiv en control de Moscú. A pesar de estar liberada, ha sido atacada sistemáticamente en los últimos meses y en las últimas semanas por las fuerzas de Moscú. Las autoridades de Ucrania estaban intentando evacuar a la población, especialmente a los niños, pero como sucede en muchas de estas poblaciones, muchas personas deciden quedarse. En este caso decían que ya habían estado en control de los rusos y que ahora no iban a abandonar nuevamente la ciudad. El resultado es un ataque a este importante museo de esta ciudad que, como han dicho, las autoridades ucranianas refuerzan cómo es estos intentos de las fuerzas de Moscú de atacar el patrimonio cultural ucraniano desde el comienzo de esta invasión.